El Venao y dice así Dice Juan que le busque otro así Jujámonos así Ay mujer La gente está diciendo por ahí Que yo soy un Venao Estoy amarrado Ay mujer Dime que eso es un cuento por favor Que no soy un Venao Y que sigo pegado Cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones Paga caso, esa jugada son rumores Porque un tipo a ti te dio andando en los callejones Paga caso, esa jugada son rumores Cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones Paga caso, esa jugada son rumores son rumores Y que de bote y hasta si hace estaban llenos los rincones Paga caso, esa jugada son rumores son rumores son rumores Cómo dice, cómo dice, qué dijo, cómo dice Que no me digan en la esquina Dime no, dime no Que eso a mí me mortifica Dime no, dime no No me bose en la esquina Dime no, dime no Que eso a mí me mortifica Dime no, dime no Vamos a ver todo el mundo, saca los cachos Todo el mundo, saca los cachos Saca los cachos, mi gente latino Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones Paga caso, esa jugada son rumores son rumores Porque un tipo así te dio andando en los calles Paga caso, esa jugada son rumores son rumores De cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones Paga caso, esa jugada son rumores son rumores Y que de botellas vacías estaban llenas los rincones Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones Como dice, cómo dice, qué dijo Que no me digan en la esquina Dime no, dime no Que eso a mí me mortifica Dime no, dime no No me bose en la esquina Dime no, dime no Eso a mí me mortifica Dime no, dime no Vamos a ver Saca los cachos, saca los cachos Mi gente, pónganse los cachos Saca los cachos Que cuando fui a Puerto Rico Estaba llena de chichones Porque un tipo así te dio Andando en los callejones Cuando fui a Nueva York Tenía amantes por montones Saca los cachos, saca los cachos Saca los cachos, saca los cachos Una bulla grande Una bulla por Juan y Nelson Muchas gracias señores Dios les bendiga a todos Saca los cachos, saca los cachos Saca los cachos, saca los cachos Gracias por ver el video